Hola a todos, continuamos con el capítulo relacionado con sistemas lineales y problemas de mínimos cuadrados. En este caso veremos la sección de mínimos cuadrados y soluciones de norma mínima. Ya presentamos el escenario en donde un sistema de ecuaciones lineales no es factible. En general, cuando se tiene que el vector Y no pertenece al rango de la matriz A, es decir, no hay un vector X que satisfaga que A por X es igual a Y. También mencionamos que en este escenario lo razonable es encontrar una solución aproximada en donde se construya un vector de error residual R igual a X menos Y y este deberá ser tan pequeño como sea posible a través de alguna norma, en general una norma 2. Determinamos entonces ese X de tal manera que ese residuo sea minimizado a través de un problema de optimización en donde se minimiza la norma 2 de AX menos Y a través de la modificación del vector X. Puesto que la función Z cuadrado o la función cuadrática mejor, es monótona creciente siempre y cuando el argumento sea definido positivo, entonces el problema anterior es equivalente a minimizar el cuadrado de la norma euclidiana, es decir, minimizar el cuadrado de la norma 2 de AX menos Y modificando el vector X. De esta representación cuadrática se obtiene la denominación de mínimos cuadrados o la solución de mínimos cuadrados a el sistema de ecuaciones lineales, es decir, una solución que minimiza la suma de los cuadrados de los residuos en donde nuevamente tenemos la norma 2 al cuadrado de AX menos Y que es equivalente a la suma de 1 hasta M por definición de la norma 2 sería AY traspuesto por X menos Y sub Y, en donde los A sub Y, lógicamente, son las filas de la matriz A. Presentamos entonces el resultado asociado a la solución aproximada del problema de mínimos cuadrados para ecuaciones lineales. Asumamos entonces que tenemos una matriz de M por N y el vector de salidas en RM. El problema de mínimos cuadrados admite al menos una solución. Más aún, cualquier solución X asterisco a el problema de mínimos cuadrados es una solución también para el sistema A transpuesto por A por X asterisco igual a A transpuesto por Y. Las conocidas ecuaciones normales. Más aún, si A es de rank columna completo, es decir, el rank de la matriz A es igual a N, entonces la solución a el problema de mínimos cuadrados es única y está dado por la inversa de A transpuesto por A por A transpuesto por Y. En adición, si la matriz A es de rank completo entre las soluciones del sistema de ecuaciones AX igual a Y, entonces existe una solución que tiene la norma euclidiana mínima. Esa solución está dada por la relación A transpuesto por la inversa de A por A transpuesto por Y. Una solución interesante para los problemas de mínimos cuadrados en el caso de ecuaciones lineales es la relación que existe con la pseudoinversa. La pseudoinversa la tratamos en capítulos anteriores. Entonces nuevamente tenemos matriz A, vector Y y buscamos la solución X que minimiza la norma del error AX menos Y. Primero asumamos que existe efectivamente una solución al sistema de ecuaciones AX igual a Y. Cualquiera de esas soluciones es un minimizador de la ecuación 9, el problema de optimización. En adición, el problema de optimización tiene múltiple, inclusive infinita solución, siempre y cuando la matriz A no tenga espacio nulo trivial. Todas las soluciones de este problema de optimización son soluciones de las ecuaciones normales presentadas en las dos proposiciones anteriores. Entre todas las posibles ecuaciones a las ecuaciones normales presentadas antes a transpuesto A por X igual a transpuesto por Y, estamos interesados particularmente en encontrar la que tiene norma mínima. Esta solución X asterisco con norma mínima debe ser ortogonal a el espacio nulo de A, es decir, debe pertenecer al rango de A transpuesto por el teorema fundamental de la algebra lineal. Esta solución X asterisco está determinada de manera única por dos condiciones. Primero debe pertenecer al rango de A transpuesto y B debe satisfacer las ecuaciones normales. En particular, esa solución se expresa simplemente en términos de la pseudoinversa de Moore-Penrose que presentamos en capítulo anterior, en donde la solución X asterisco no es más que la pseudoinversa de Moore-Penrose de la matriz A por el vector Y. El problema de mínimos cuadrados puede tener una variedad de diferentes interpretaciones, dependiendo el contexto de la aplicación. A continuación, presentamos algunas interpretaciones del problema de mínimos cuadrados. La primera de ellas está asociada con algo que ya mencionamos antes, y es la solución aproximada de un conjunto de ecuaciones lineales, en donde, en el caso en que el conjunto de ecuaciones no sea factible a través de una solución exacta, se puede relajar el requerimiento a través de una solución aproximada, que minimice la norma de un vector residual R igual a X menos Y. Otra aproximación típica en el caso de la aplicación de problemas de mínimos cuadrados son las regresiones lineales. En este caso, asumamos que tenemos un vector A sub I, transpuesto de 1 hasta M, y son las filas de la matriz A. El problema de mínimos cuadrados puede ser reescrito como la minimización de la sumatoria de los errores entre A y transpuesto a X menos Y sub I, todo esto al cuadrado. Es decir, en esta interpretación los puntos de salida de algún elemento de algún sistema y las entradas A sub I, las cuales estamos tratando de aproximar A los puntos de salida por medio de una función lineal F de A sub I igual a A sub I por X. Un ejemplo típico en dos dimensiones es el ajuste de una línea recta a partir de datos experimentales o medidos. Para ello, asumamos que tenemos un conjunto de observaciones de salida de una variable y un conjunto de observaciones de entrada de otra variable XI. A partir de estos dos conjuntos deseamos encontrar una función afín F de XI es igual a X1C más X2, en donde esto se puede representar de manera vectorial como A transpuesto por X, en donde A son las observaciones de entrada XI y X son los parámetros. En este caso, X1 es la pendiente de la línea y X2 el intercepto lógicamente con el eje vertical. Presentándolo en términos de un problema de mínimos cuadrados, lo que tenemos es la función X1C más X2 menos Y sub I, construyendo de esta manera el error cuadrático que quiere ser minimizado. Por otra parte, en teoría de sistemas es muy común encontrarse con problemas de ajuste de sistemas dinámicos de tipo autoregresivo. En este escenario, lo que tenemos es que la salida actual de un sistema es una combinación lineal de coeficientes y salidas anteriores del mismo sistema. En este caso, N representa la memoria del modelo. Si deseamos ajustar los modelos autoregresivos, contamos con las observaciones de la señal actual, es decir, Y de T y las anteriores. Y buscamos los parámetros X, de tal manera que el error cuadrático se minimiza calculando, en cada caso, Y de T menos X1YT menos 1 hasta XN Y de T menos N, es decir, la medida actual menos toda la historia de las medidas del sistema. Ese problema puede ser fácilmente presentado como un problema de mínimos cuadrados a partir de la definición de la matriz A y el vector Y. Un enfoque muy común para los problemas de mínimos cuadrados es la recursividad. Asumamos que tenemos una serie de tiempo similar a la utilizada en el modelote regresivo. En este caso, tenemos las salidas Y sub I, que pueden ser explicadas a través de un vector A sub I, la solución, el vector X y un Z sub I, que indica un conjunto de ruido de cero media y varianza unitaria asociada, asociado a las mediciones. Supongamos que nosotros conocemos la solución del problema de mínimos cuadrados hasta el instante K, pero después tenemos la posibilidad de seguir acumulando información, Y de K más 1, Y de K más 2, etcétera, etcétera. La idea de la recursividad de los problemas de mínimos cuadrados es que yo no tenga que resolver en cada paso un problema nuevo, sino ir calculando los parámetros del problema de mínimos cuadrados de manera secuencial. Asumamos que definimos la matriz A sub K que contiene las primeras K filas y Y sub K que contiene las primeras K medidas. La medida actualizada al instante K más 1, lógicamente va a estar definida por A sub K más 1 por X más ZK más 1. Y construimos versiones matriciales que contengan el bloque hasta la entrada K y la entrada K más 1. La medición K y la medición K más 1. Y definimos por simplicidad la matriz H sub K como A sub K transpuesto por A sub K. La solución óptima, en este caso, a partir de las primeras K medidas, va a ser, lógicamente de las ecuaciones normales, XK igual a HK a la menos 1 por A sub K transpuesto por Y. Recordemos que este está definido como acá transpuesto acá. Mientras que la solución óptima para el caso K más 1 está dado por XK más 1, HK más 1 inverso, AK más 1 transpuesto, YK, en donde la matriz H de K más 1 puede ser calculada como H de K más vectores, AK más 1 por AK más 1 transpuesto. Lo cual, si nosotros deseamos calcular su inversa, es equivalente a la inversa por bloques perturbada de la ecuación 11 en el capítulo 3, que puede representarse a través de estos cálculos. Los cuales, si son sustituidos en la ecuación 13, nos proporcionan la solución para el instante K más 1 a partir de la solución anterior, la solución hasta el instante K y la medición en el instante K más 1. Es decir, a través de las últimas dos ecuaciones se puede obtener la solución recursiva actualizando cada vez que llegue una medida en el problema de mínimos.